La matriculación se ha venido desarrollando con normalidad en el transcurso de este año. Ya iniciamos este mes de abril, las circunstancias no han cambiado, entonces nos mantenemos atendiendo de forma normal. En este proceso de emergencia sanitaria nuevamente que ha emitido el gobierno central, dentro del GAN municipal se analizó qué actividades pueden seguirse prestando, qué actividades son las que involucran menos contagio. Entonces podemos definir que la unidad municipal de tránsito va a seguir brindando el servicio por cuanto existe restricción de movilidad en tanto los vehículos. No vamos a tener la misma aglomeración todos estos días que una semana normal, entonces se está moviendo par o impar dependiendo del día que le toque, entonces eso ha facilitado prestar el servicio. Eso por un lado, si dejamos de atender vuelta a estos trámites que no atendemos esta semana, se van a la siguiente semana y va a ser un caos. En esta semana, como se decidió que es una dependencia que sí se puede realizar los trámites de matriculación, nosotros estamos ligados a recaudación municipal y recaudación municipal está trabajando de forma normal con el tema de matriculación y otras actividades que requieren recaudación municipal. Sí, los horarios no hemos cambiado, estamos atendiendo de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. En el mes de abril le corresponde la placa terminada en dígito 3 y no obstante puede hacer cualquier otra placa. Si tiene una placa 5, usted puede adelantar el trámite que no hay ningún problema. En todo caso, llamamos la atención al usuario que los trámites puede hacerlo desde los primeros días del mes, donde el trámite es más fluido, usted le toma menos tiempo hacer cada uno de sus trámites, entonces así garantizando su tiempo que sea mejor invertido. Lastimosamente al final de mes hay gente que se queda sin la matriculación. Nosotros no podemos dar atención a toda la ciudadanía que requiera servicio al final de mes. Es lamentable, pero nuestras capacidades están destinadas para una atención normal desde el primero al 30 o 31 de cada mes, entonces donde podemos atender ciertas cantidades de trámites diariamente. Entonces, llegado fin de mes, si se aglomera la gente, requiere muchos servicios, lamentablemente decimos que no les podemos atender porque también el horario es limitado. Tenemos una página propia de la Unidad Municipal de Tránsito. Ahí se encuentra todo el detalle de la información de nuestra oficina. Sin embargo, puedo repetir el número de contacto, el 072-276-450. Ese es nuestro número principal. Además, también la ciudadanía tiene una ligera confusión. Nosotros somos Unidad Municipal de Tránsito de Girón. Es diferente de la Agencia Nacional de Tránsito. En la Agencia Nacional de Tránsito usted puede hacer los trámites de licencias y mientras en la Unidad Municipal de Tránsito, que es una dependencia municipal, usted puede hacer los trámites de matriculación. Unidad Municipal de Tránsito 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 de Tr